En el día de ayer el director ejecutivo Diogocio junto al ministro de economía Axel Kicillof anunciaron que va a haber un nuevo sorteo del Procrear el día 10 de junio que va a ser para las líneas ampliación, perdón que lo leo, pero construcción, ampliación, terminación y refacción. La inscripción va a ser hasta el 3 de junio, las 24 horas del día, todos los días que siguen hasta el 3 de junio, inclusive el fin de semana y bueno, se invita a todas las personas que tengan el sueño de la casa propia que todos los argentinos lo tienen y que cumplan con los requisitos a que se inscriban por internet a través de la página que es www.procrear.anses.gov.ar La inscripción es muy simple a través de esta página que decía recién, tenés que tener los datos, los recibos de sueldo, los datos del grupo familiar y a partir de eso se hace la inscripción. Luego es el sorteo y el sorteo, a partir luego que si salís sorteado obviamente, te llaman del banco hipotecario y ahí empezás con el trámite ya una vez que fuiste sorteado y que se te fue otorgado el crédito. Pero la inscripción para el sorteo es muy fácil y va a ser transmitida por la televisión pública y el sorteo va a ser a través de la Lotería Nacional, este noveno sorteo que creo que si todos hablan de una de las cosas más interesantes que tiene esta política pública, además que genera el acceso a la vivienda, al derecho a la vivienda, a la casa propia, al sueño que tienen las argentinas y los argentinos, es el tema de la transparencia. Por un lado se actualizan los montos en cuanto a los ingresos de las personas, va a ser, va a haber 5 segmentos, el primero es hasta 8 mil pesos y el otro va a ser hasta 35, digo, hay 5, el primero y el último, digo, el primero y el quinto para no ser engorroso y esto tiene que ver porque influye directamente en los intereses de la cuota, que igual son bajos en toda la gama, pero a medida que se acrecentan los ingresos, los intereses son más altos y también se han aumentado los montos para las diferentes líneas, como te decía, o sea, la línea para refacción son 350 mil pesos, se ha aumentado hasta 350 mil pesos para el primer segmento hasta llegar a 520 mil el último segmento, la línea de refacción 80 mil para el primer segmento hasta llegar a 130 mil para los restantes y la línea ampliación y terminación desde 170 mil hasta 260 mil pesos, esos son los aumentos que se han hecho que son en torno al 30%.